¿Por qué me devolvía, no? Bueno, ahora sí sigamos What the fuck Vean, ¿dónde aquí esté? Vean, aquí está el número de la caja fuerte Y ya la abrí Yo soy increíble Yo no sé qué, no sé Voy a decir esto hasta que encuentre otra caja fuerte Y vuelvo a abrirla la primera O me tardé como 25 billones de años ¿Qué es esto? Un huevito ¿Qué es eso? Tengo un mal presentimiento Si me tiro ahí me voy a romper las patas Mierda ¡Imbécil! ¡Les dije! ¡Yo les dije! Ahora me vendería muy bien ese chocolatico ¿Puedo ir por el chocolatico, cierto? Casi me da Casi me da un infarto ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios! No sé ¿Qué fue peor? ¿El grito? ¡Uuuh! Una arma Escopeta ¿Esto servirá? ¿Vos decís? ¿Vos decís que servirá? ¿Vos decís que servirá? Miércoles Causé un completo desastre Ha Puede, sí Eso no tiene sentido O sea, hay cosas en la vida que no tienen sentido Y eso no tiene sentido Esperen, vamos a hablar por el chocolatín Estaba aquí, ¿cierto? Sí Porque ahora sí necesito vida Sí, no, por Dios Eso no tiene sentido Estoy traumatizada con las cosas Que no tienen sentido Y arriba estaba Limpio Aquí fue que vine ahora, ¿cierto? Sí, aquí fue que vine O sea Las cosas que no tienen sentido Y esa es una de tantas Ok, para explorar por aquí O sea, vean Yo no sé Yo ya igual no sé por qué Pero el corazón se me pone La puerta de la mártir Se acabó la tregua Pero siguen regresando aquí No acabamos de limpiar todo este lío Oh, florecitas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver Mi profeta Tachado dice Te pido que me concedas Que me traigas Quizás lo que pidas sea imposible Pero debo intentarlo Bendice a los lobos Con tu perspicacia De vivir a mi amor Para que puedan renunciar a su egoísmo Y bajen las armas Concédele paz a este mundo Mira ¿Quieres paz? Fácil, quédate en tu isla Qué mal O sea Es que pues de por sí Estos sí son bien No sé Como metiches y sanguinarios Diría yo Porque Porque quién sabe O sea, quién sabe Si los otros se volvieron así malos Y qué tal que les hayan matado A la loca A esa Profeta O lo que sea Que sea ella ¿Quién? 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 Creo que se podía voltear Y no lo volteé Convertiste a una demente en un amartir O sea, la culpa es de Isaac Bueno, el man sí está bien loco Ustedes vieron, o sea, tiene una mirada demente también Como... Yo sé que la entrada va a ser por ahí No, pensé que iba a ser una opción Pero, o sea Ustedes vieron esa cara de ese man O sea, ustedes vieron a Isaac Que el man está bien tosido O sea, la cara y todo lo que hace O sea, como tiene la gente allá A mí se me hizo algo muy... Loquis, troquis Vamos a ver si... Vamos a crear uno de estos Me encanta mi inteligencia O sea, soy tan... Inteligente Obviamente estoy siendo un tanto... Tal vez bastante sarcástica, ¿no? O sea, para que entraba ahí sí me toca salir otra vez O sea, ya estoy bien Cambiamos esta vaina Y mejoré bueno Y creo que adentro Había... Como otra cosa para... Como tijeras o algo así Que era lo que había que se podía agarrar Que no pudimos No les digo Que a veces me sorprende De mi... De mi inteligencia De mi... Bueno Ahora que se supone Que tenemos que hacer O sea, ¿dónde tenemos que subir? Cálmense Por acá Careo, no Careo ¿No les digo? ¿Será que hay que subir? Yo sé que nada que ver Ay, vean Si vean que a veces Yo me sorprendo De lo pendeja Que pude haber sido Ahí se podía partir Las patas Porque así es Este juego Pero... ¿Dónde está? O sea, habría que bajar aquí Ella no se parte las patas Porque esta vieja levanta 20 millones de kilos de... Peso Siente la agarradera Ay, Jesús Jesús Vamos a hacernos por acá ¿Qué piensas? Es una hora Pero... En la tierra De los nuevos Son un tesorado De lo que no hay ¿Cómo juro vivir De quien hay Las palabras De vuestra profeta Nos debemos No podemos vivir De manera ¿De vuestra profeta? En los momentos De sus procesos ¿Qué desperdicio? Son culpables De tu propia ruina Es que tu luz Nos guía La seguridad Mira Mira Tengo miedo Cuántos libros Tantos pensamientos perdidos ¿Nunca sentiste curiosidad De leer algo escrito Antes del cataclismo? Ay, por Dios No, no olvides Lo que le sucedió A Noah Cuando lo encontraron Con uno de sus hijos Quizás podamos aprender De sus errores Mejor seguimos Escribiendo Lo nuestro ¿Quieres aprender De sus errores? Mira a tu alrededor Ya ves Sabias palabras No son mías Son de la profeta Que ella nos guíe Que ella nos guíe Escribiste tu nota Para la profeta Así es Hace más de un año Ya veo Supongo que no has terminado La tuya No Demasiadas posibilidades Tengo pensamientos Aquí también hay una lobo Penteja pelotuda Y debe estar el otro Se metió en la hierba ¿De dónde se fue? Mucho cuidado En todos lados Que no se nos cambie Vaya Ok Esperemos 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 Déjame pensar O sea No se supone Que haya un man Con ella Sé que hacer Ok Aquí viene uno Silencio Silencio Con cuidado Con él Y nunca Gritan Porque Eli Si lo sabe Matar Que hay No se supone Que hay Que hay Me Porque Khí Chanté A Podo Adiós ¡Gracias! Ok 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 Por aquí A ver Igual no se alcanzan a ver cuando está lejos Así que Tengo uno de lado Y tengo uno de frente sería una vieja ¿Dónde rudaro? ¿De acuerdo? Parece que 砲 ¿Qué pasa? Ú, qué pasa ¡Gracias! Hay que explorar todo eso Pero bueno, me estoy entendiendo demasiado Es que ni los veo bien O sea, están todos muy lejos Ya lo vi ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde vas a ver? La música sigue Yo creo que siguen habiendo Ah, me queda una bala Yo ni los veo O sea, ¿dónde están? ¿Están en una ceguera? ¿Y ninguno de estos? ¿Ninguno de estos manes tiene...? ¿Tiene el qué? Balas Cosas interesantes Que me puedan servir A ver... ¿Tiene la ceguera? A ver si tienes cosas Ay pues que no hay nada No se que hacer No puedes estar lejos Se lo juro cuando estoy más callada Es cuando estoy como Más ultra concentrada Como de no irla a embarrar Me aspiran que no me quedan Como muchas balas No me queda nada Me asusté Pensé que eso era como una culebra O algo así No se si vieron eso No yo sigo caminando así Agachada como Campera del retel Estos manes nunca tienen balas ni nada Que no hay nada que me puedan regalar Bueno ¿Qué edificio? Estamos en el edificio Pelotuda Música Escalofriante Todo esto me lo merezco Todo Todo me lo merezco ¿Será que tira una bomba para asegurarme? Nada Nada Creo que puedo entrar por ahí Esperen hacia arriba No había Pero si sabemos que pueden haber acá No hay nada aquí Va a haber algo ahí Es muy perfecto Para ser verdad ¿Qué quieren que construya? Si no Ah Se puede tener más cuchillos Cuchillos No lo sabía O sea Mejorar mis cuchillos Por 20 mil Ay Está loquita Maldita loca ¿Acaso sabían lo que estaban iniciando? ¿Qué es esto? Claro que me metí en un campamento de Scars What the fuck ¿Qué es esto? Pero al menos se pueden arreglar las Las weapons Muy bien Lista Vamos a vendarnos Pero si Pero si What the fuck Está tarde A ver ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tome Gracias. Es Ra. Qué tierno. De una manera enfermiza. Pues, parce, para ellos eso no es enfermizo. Ellos creen que son los buenos. Así como estos creen que son los buenos. Es como... No sé, difícil de explicar. Pero así es. O sea, ellos creen que son los buenos. Mientras que los otros creen que son los buenos. Pero realmente ninguno está siendo bueno. O sea, todos son una manada de raros, locos, enfermos, psicópatas, desquiciados, mentales. ¿Le faltó decir algo? O sea, sí. Es como... Como que tienen... Como que tienen un sentido de lo que es bueno un poquito equivocado. Pero, por eso digo, o sea, para ellos eso es lo normal. Yo no sé, pues, quién sabe. Igual uno no es dueño de la verdad. Pensé que solo eran esos dos. O sea, no es dueño de la verdad. O sea, no, es dueño de la verdad. ¿Qué pasa? Pues, es dueño de la verdad. O sea, cómo se tiene Una verdad De lo que es la verdad O sea, cómo se tiene Razón de lo que es bueno Uno asume que es bueno Si me entienden, o sea Cómo puedes tener Maracas Ay, esa vieja se buggeó O sea, puedes decir Sí, así es Sí, así son las cosas Estoy muy ¿Cómo se dice? Existencialista Pero quién tiene la verdad ¿Quién es el bueno? Revisen las ruinas Perdimos a Ángel Changos Todo es una Confusión Ay, güey, yo siento que están aquí Pero están es abajo Yo no me voy a nadie O sea, todos están aquí abajo Supuestamente No tengo más balas O sea, estas seis nomás Y las embarré todas Y las embarré todas Si esta fea la caída Me haces dos balas, ¿sí? No, o sea, estoy... Retorta Alerta 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 ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? ¡Cacho! ¡Revisen cada lugar de estas ruidas! ¿No lo puedo agarrar? ¿Por qué? ¡Sé que estás! No, al menos tres. O sea, este martillo. Si puedo conseguir con qué. Mejorarlos. Entonces dices que consigo, ¿no? ¿Tú qué desgraciado que no me vas a dar nada? O sea, ya te maté. Dame todo lo que tengas. Vamos a llevarnos este ladrillín. Balitas. Tal vez hayan más hacia allá. Porque ya se siente como la música de... Sara, pero así no suena. Ustedes saben cuánto me importa como suena. No, mentiras. Habrá que bajar por ahí. Vean, no sé. Hay muchas posibilidades. A ver, vamos a explorar las posibilidades de Ashi. Esta ventana. Esto no es lo que yo quería ver. Bueno. Si nos bajamos por ahí, tal vez nos partamos las patas. Es una posibilidad muy áspera. Veamos la de Ashi. O sea, ni por ahí ni se puede. O sea, directamente creo que es por aquí o por el otro. Si van a ver enemigos acá. O sea. Bueno. Qué gente tan crazy, güey. Qué gente tan rara. O sea, son bien raros. No entiendo. Esto es como si atreven a decirles raros y también son bien raros. Escuché otros pasos que no son los míos. Tal vez no. Tal vez yo también estoy loca. Tal vez me estoy empezando a enloquecer. Tengo que llegar a la calle. Ya sé, vieja. Si ven, si me hubiera tirado por esa ventana, me mato. Me escalabro. Uy, hay más enemigos. Pero ya, yo lo vi. ¡No! ¡No! No! 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 Independiente de que vieran unos al frente Independiente de lo que sea Esto teníamos que pasar Así que Nada ¡Owen! ¡Owen! No, no Así que, ¿qué tal? ¿Tenemos órdenes? Más o menos ¿Más o menos? ¿Sabes qué? Solo, ¿qué tal si no hablamos de Isaac por un minuto? ¡Owen! ¿Cuándo fue tu última vez aquí? Échale un vistazo, procésalo ¿Qué, Isaac? Espera ¿Alice está aquí? Salió con Mel ¿Cómo les ha ido con la vida en pareja? Bastante bien, sí, digo Ella es muy dulce No como yo, ¿verdad? Pues Bajo ese rudo exterior Igual puede ser muy dulce Tienes mala memoria Memoria selectiva Ella siempre Lo Rechazó Rechazó Y pues ¿Qué hiciste? Espera ¿No pintará sobre el mural de Max? Estoy adornándolo Vaya avance desde los grafitis de los luciérnagas Oh Otro luciérnaga se unió el mes pasado Ex-luciérnaga Igual escuchó lo de la reorganización en Santa Bárbara ¿Y hay alguna prueba de ese rumor? No Interesante Gracias por ver el mío